Con 54% de los votos a favor y 47% en contra, los residentes de Utah aprobaron el día de ayer una iniciativa que legalizaría la marihuana medicinal. Estas son las cifras preliminares, ya que aún falta por contar una cierta cantidad de votos. Sin embargo, independientemente de este resultado, el cannabis medicinal ya sería una realidad, pues grupos tanto de simpatizantes como de opositores han llegado a un acuerdo liderado por la legislatura que ha creado un compromiso para buscar una solución que beneficie a ambos grupos. Queremos ver si podríamos cambiar la ley un poco para satisfacer su oposición, sus dudas, para que no tendríamos que luchar cada año tratando de defender contra sus luchas. Puede ver la entrevista completa con Conor Boyek de Libertas en la página web de Telemundo Utah, ya la conoce, telemundoyuta.com.